Buenos días o buenas tardes depende del tiempo que lo vean. Bueno vamos a hacer una pequeña capacitación sobre limpieza y desinfección en estos tiempos muy importante tener en cuenta estas recomendaciones recuerden que la limpieza más la desinfección y pues el uso adecuado de los elementos de protección pues nos dará un adecuado método una satisfacción en la parte de bioseguridad es muy importante que tengamos en cuenta que hay unas diferencias de terminología en cuanto a que es limpieza desinfección y que es una contaminación con relación a la limpieza pues generalmente es donde se remueven por medios mecánicos físicos elementos como polvos grasas y otros contaminantes que pueden estar en equipos en superficies en materiales y en las personas digamos que es como el proceso de remover lo más grande el mure más grande es la limpieza y la desinfección ya es un proceso que elimina la mayoría de los microorganismos sobre objetos inanimados o fómites también se le denominan con la excepción digamos de esporas bacterianas que requieren una una desinfección de alto nivel entonces también la desinfección se puede llevar a cabo por medio de agentes químicos que pueden ser de alta intermedia y baja desinfección o baja intensidad en su acción ya lo que la contaminación es cuando hay una alteración nociva del estado natural del instrumental de la ropa puede ser por exposición a un agente o por microorganismos agente agente microbiano agente biológico pero también se puede deber a la presencia de sustancias químicas o también al cambio de reacción de las sustancias por eso se puede dar también la contaminación la desinfección de bajo nivel es cuando empleamos un procedimiento químico con que se pueden destruir la mayor parte de los microorganismos y bacterias virus hongos pero por ejemplo bacterias como el micro bacterium tuberculosis y las esporas no son eliminadas con una desinfección de bajo nivel la desinfección de nivel intermedio en este caso pues se hace empleando también un proceso con sustancias químicas donde también se eliminado se puede eliminar el micro bacterium tuberculosis pero no se eliminan esporas de bacterias entonces esa es una desinfección de nivel intermedio la desinfección de alto nivel es cuando ya se emplea un proceso donde se pueden eliminar bacterias y también algunas esporas de las bacterias y el proceso de esterilización como tal es un proceso físico químico que pues destruye toda la flora microbiana también destruye esporas y bacterias altamente resistentes digamos que en este tiempo de COVID nosotros con el hecho de hacer una desinfección puede ser de bajo nivel estamos eliminando la posibilidad de que se contaminen las superficies con este virus cuáles son los tipos de limpieza bueno hay dos tipos de limpieza que se deben hacer está la limpieza rutinaria y la limpieza terminal la limpieza rutinaria es aquella que se realiza de forma diaria que se hace entre paciente y paciente entre procedimientos por ejemplo en este momento una limpieza rutinaria la que podemos hacer con nuestros elementos de protección personal cuando salimos de un domicilio sí entonces estamos hablando de las gafas por ejemplo los que tienen visor sí o por lo menos las batas se debe hacer una una limpieza en este caso rutinaria sí también está la terminal la terminal ya es aquella zonas donde minuciosamente hacemos un proceso de con jabón con agua para eliminar todos aquellos elementos contaminantes microbiológicos que puedan estar en estos elementos de uso que tenemos en este momento si estamos hablando de cualquier equipo biomédico recuerden que los equipos biomédicos están relacionados con el tensiómetro un termómetro un fonendoscopio un oxímetro un pulso oxímetro también entonces es importante que tengamos en cuenta que lo podemos hacer rutinario pero la idea es hacer también una desinfección una limpieza terminal cuáles son las técnicas de limpieza que debemos emplear nosotros con nuestros elementos una es la técnica de arrastre esa técnica de arrastre consiste siempre limpiar de arriba hacia abajo sin volver a repetir porque si volvemos a repetir lo que estamos haciendo es trasladar el mugre volver a repasar digamos el mugre por la superficie la idea es que cuando uno haga superficies grandes por ejemplo el techo se haga siempre en un solo sentido por eso se llama técnica de barrido evitando evitando que digamos se lleve la movida de adentro hacia afuera si la idea es que uno hace un solo barrido en un solo sentido para evitar la contaminación ya sea barrido ya sea con un trapo que obviamente esté limpio es importante también de pronto utilizar otra técnica que puede ser la técnica del zig zag la técnica del zig zag es muy buena también y se aplica para los elementos de protección personal por ejemplo en este caso unas monogafas un visor si es hacer una seta sin volver a repasar el trapo sobre la misma superficie dos veces uno hace una seta de manera que no vuelva a repasar con el trapo el trapero lo que sea limpia desinfecta y vuelve otra vez a hacer el mismo proceso si eso se llama la técnica de limpieza en zig zag visto o también hay otra técnica que se llama la limpieza en ocho es la que generalmente a veces vemos haciendo al personal de servicios generales digamos que en este momento para los elementos o la limpieza de elementos de protección personal recomendamos la técnica de arrastre que es de arriba hacia abajo de un lado hacia el otro en el mismo sentido y la técnica del zig zag sin volver a repasar es muy importante que tengamos en cuenta que para hacer una adecuada limpieza hay tres momentos hay tres momentos diferentes uno es el lavado con jabón si recuerde que pues digamos que en este caso el virus del coronavirus es la proteína como tal la que rompe la pared jabón tiene esa propiedad entonces el lavado con detergente es una de las de los tiempos que se debe se deben tener en cuenta para la limpieza y la desinfección adecuada de un elemento el enjuague y el secado como tal es necesario o sea retirar el jabón si por ejemplo si nosotros tenemos nuestras monogafas le hacemos una limpieza con jabón le hacemos el enjuagado con jabón y luego hacemos el secado ya después de haber hecho el secado hacemos el proceso de desinfección con un producto de nivel intermedio bajo digamos que en este momento lo que se está utilizando para la desinfección por ejemplo de elementos de protección personal es un alcohol al 70% mayor al 70% debe ser si ojalá que el alcohol contenga algún componente que por ejemplo la clorexidina ciclosano otros elementos que sean bactericidas dilucidas que nos puedan ayudar de pronto a eliminar los virus digamos que están también los amonios cuaternarios aunque ya más adelante les vamos a mencionar qué elementos son o qué tipos de sustancias se emplean para la desinfección pero hay que tener en cuenta que estos son los tres tiempos necesarios para una adecuada limpieza dentro de los desinfectantes que nos han mencionado está el hipoclorito de sodio el hipoclorito de sodio la idea es que cuando en el momento de la preparación debemos tener en cuenta de que solamente dura 12 horas activa la sustancia o sea después de esas 12 horas de haber diluido la sustancia y de haberla preparado ya no la podemos usar la idea es no usar los recipientes metálicos y hay que mantenerlo en un lugar fresco y protegido de la luz y el calor porque se pueden activar inactivar es que ya no ejerce la misma acción bactericida dilucida que tenía pues en el momento inicial de la preparación si se pasan 12 horas también la idea es que el hipoclorito pues no se no se debe pasar sobre elementos que sean metálicos pues porque es corrosivo y pues debemos tener en cuenta las tablas de dilución que existen según las superficies y entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta hay gente que lo utiliza para la ropa hay que revisar qué tipo de ilusión vamos a utilizar pues para no dañar la ropa pero también se puede utilizar para la desinfección de los elementos de protección perronal pero hay que tener en cuenta que dura 12 horas activa digamos que a nivel hospitalario se recomienda un hipoclorito que sea el 13 por ciento pero pues digamos que a nivel industrial encontramos unos que en la etiqueta dicen al 5,4 por ciento digamos que esos a nivel de casa se pueden utilizar es muy importante que tengamos en cuenta que cuando empleemos sustancias las llevamos en un recipiente es necesario etiquetar la sustancia si esa etiqueta debe tener el nombre del producto la concentración la fecha y la hora de la preparación a qué hora se vence el nombre de quien lo preparó digamos que aquí dice el nombre del servicio digamos si nosotros estamos transportando pues de casa a casa un día no sería necesario pero sí por lo menos saber qué día que cuando fue que la preparé y tener en cuenta que son 12 horas de actividad y que el nombre de la sustancia básicamente es digamos que podemos hacer una etiqueta a la sustancia y la idea es hacer con relación al hipoclorito de sodio pues aquí les presento una fórmula para poderlo diluir si no me voy a detener mucho en la fórmula igual la presentación les queda allí para que ustedes la puedan preparar es una fórmula muy sencilla la idea es que uno sepa qué cantidad de agua en litros va a preparar para determinada área la concentración en partes por millón está aquí en esta tabla de ilusiones que pueden ustedes utilizar que también está el valor en mililitros y o partes por millón y el porcentaje que está aquí en la parte de abajo es la concentración comercial del producto esa la encuentran en la etiqueta de la sustancia generalmente a nivel comercial de casa es al 5 25 por ciento entonces simplemente reemplazamos las cantidades hacemos el cálculo y de ahí ya podemos saber la cantidad de cloro que requiero para determinada cantidad de litros de agua si hay que hacer la dilución les dejo esta fórmula para que la revisen y también revisen la tabla de ilusiones que está en la parte inferior por ejemplo mira aquí se habla de un litro de dos mil quinientas partes por millón que generalmente se utilizan para áreas no críticas y el porcentaje que es 5,25 por ciento de la de lo que según el porcentaje de ilusiones o el de concentración que tenga la el hipoclorito por 10 eso da que se debe aplicar a un litro 48 centímetros cúbicos en un litro de agua para poder hacer la desinfección es importante tener en cuenta la forma de hacer la dilución del hipoclorito de sodio también están otros agentes como el glutaraldehído para realizar desinfección pero pues básicamente esto se utiliza a nivel hospitalario y pues es una sustancia que generalmente dura activa un mes cuando se prepara después de la preparación pero eso es a nivel hospitalario bueno aquí aprovecho para hablar de los amonios cuaternarios los amonios cuaternarios también sirven para este proceso por ejemplo de COVID son muy buenos hay unos que son bactericidas virucidas y fungicidas pero es muy importante que cuando ustedes adquieran una sustancia revisen la hoja de seguridad de esa sustancia que es la hoja de seguridad la hoja de vida trae 16 componentes que nos indica entre eso quién la fabricó qué componente tiene cuál es el grado de daño para la salud qué hacer en caso de derrame qué elementos de protección personal de utilizar si es qué tipo de cómo se debe disponer ese residuo adicionalmente en caso de derrame que debo que debo tener en cuenta cómo lo almaceno con qué elementos de protección de utilizar el daño en el ambiente la composición físico química del producto y digamos que toda la parte de cumplimiento normativo muy importante que no adquiramos cualquier tipo de sustancia y si adquirimos una sustancia para la desinfección tengamos en cuenta de pedirle a ese proveedor la hoja de seguridad para poder saber qué es lo que estamos comprando porque hay sustancias que tienen un grado de riesgo para la salud humana que es importante tener en cuenta para que no nos enfermemos listo entonces también está como les decía antes está el alcohol al 70 por ciento que también es otra sustancia que se está utilizando para los procesos de desinfección en ropa tengan en cuenta que no hay un producto que ustedes se puedan aplicar en la piel si en la piel no debe haber una 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 exposición directa ningún tipo de sustancia a no ser que sea una sustancia farmacológica que sea aprobada para uso en piel por ejemplo la otro de esa es una sustancia que utilizamos para la desinfección de heridas de resto ningún producto debe ser aplicado en la piel para que lo tengamos en cuenta aquí hay algunas recomendaciones para la limpieza terminal entonces cuando uno hace la limpieza terminal la idea es retirar absolutamente todo lo que existe para poder hacer una buena limpieza realizar la lava el barrido de la recolección de los residuos lavar con agua y jabón en mobiliario si lavar todo tipo de canecas por ejemplo en la casa lavarlas con agua y jabón también se pueden desinfectar con hipoclorito limpiar siempre los equipos biomédicos también puede ser con alcohol isopropídico del 60 al 90 por ciento barrer el piso se debe realizar la limpieza primero en techos de paredes de arriba hacia abajo puertas rejillas de aire acondicionado y por último los pisos para que lo tengamos en cuenta cuando hacemos una limpieza terminal y digamos que ya nuevamente colocar puesto en orden todos los equipos y pues básicamente si utilizamos diluciones de desinfectantes puedes hacer el etiquetado es también se puede hacer digamos fumigaciones pero digamos que es así importante que tengan en cuenta que la debe hacer un personal debidamente capacitado para el tema y la limpieza digamos terminal o rutinaria y terminal en áreas no críticas es básicamente colocarse pues no siempre los elementos de protección desempapelar las canecas utilizar paños húmedos para limpiar las paredes los pisos húmedos siempre para que el polvo no se esparza limpiar en dirección de arriba hacia abajo siempre aplicar detergente siempre recuerden que el buen proceso de limpieza lleva consigo la aplicación de detergente y la eliminación del mismo y la aplicación de la sustancia desinfectante bueno en caso de derrames digamos que de cualquier fluido también es necesario utilizar una solución de hipoclorito de sodio el desinfectante que tengamos en este caso a nivel hospitalario se usa a nivel de casa si hay también de pronto derrame de fluidos pues utilizar los elementos de protección personal limpiar y luego puedes hacer el proceso de desinfección si es importante tener en cuenta que todo lo que se limpie fluidos pues son residuos biosanitarios y se requiere depositarlos en una bolsa roja es decir recomendaciones generales es primero desempolvar el piso en húmedo o sea no en seco pues para evitar que el polvo se esparce de punto efecto en nuestro sistema respiratorio utilizar soluciones recién preparadas las puertas pues generalmente deben encerrarse pues porque la sustancia la idea es que actúa pues hacerla en un horario donde no haya mucho tráfico de personas y básicamente pues utilizar los elementos de protección personal lavar las superficies de arriba hacia abajo utilizar paños limpios primero hacer una limpieza digamos de las áreas de poca visibilidad o sea donde se hacen rendijas ranuras también hay que hacer ese proceso para evitar contaminación con bacterias hacer remoción mecánica hasta a través de estregado y fricción de las superficies es muy importante también emplear digamos elementos como como traperos y eso pues que lavarlos con agua a la primera limpieza siempre con agua y jabón la idea no utilizar escobas o esos primeros que uno con los que limpia el polvo pero pero no esparcir las partículas y los traperos pues deben ser exclusivas para esa digamos para el baño no voy a utilizar el mismo tapero para la cocina si la idea es no hacerlo de esa manera en la casa también debemos tener esas precauciones y siempre utilizar elementos de protección personal está de esta manera prevé prevenimos la contaminación no sólo el coronavirus sino de otros agentes microbiológicos que también pueden afectar la salud por lo por último pues recordarle los los cinco momentos del lavado de manos es antes del contacto del paciente antes de realizar una técnica de limpieza o asepsia después del riesgo de exposición a líquidos después del contacto con el paciente después del contacto con el entorno del paciente por favor aquí las recomendaciones bueno como estamos en el servicio público bajamos del servicio público lavado de manos o higienización con los pasos de lavado de manos que aquí pues ya ya hemos de pronto repasado que es primero flotar las palmas palma con dorso interdigital el nudito que es para la limpieza de los nudillos a los lados en la limpieza de los pulgares y en la limpieza de las de las yemas de los dedos agua y jabón lo mejor es agua y jabón los guantes sólo se deben utilizar para para los pacientes digamos esto utiliza un guante para subirse a un servicio público mal porque el guante lo que hace es trasladar el microorganismo de un lado para otro y le genera usted una falsa seguridad ese mismo guante con ese guante se está tocando sus mucosas sus ojos entonces lo mejor es el lavado de manos y la higienización y la desinfección de los elementos de protección personal en tiempos de COVID utilizando las sustancias desinfectantes ya mencionadas anteriormente diariamente y ojalá también de manera terminal o sea que sea algo rutinario diario y algo terminal al finalizar digamos en la semana el lavado de los zapatos la limpieza de los zapatos cuando ustedes llegan a su casa la desinfección eso es muy importante muchísimas gracias